¡Está rosa! ¡Ya hay que ir para allá! ¡Está cabrón todavía! ¡Está bien! ¿Está bien? ¡Está bien!!!! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No se vio! Bueno, voy a que una vez igual! ¡Bas! ¡Para allá! Me recuento! ¡No! Hay que querer la vuelta Se llevan cual danta Aquí ya nos perfilamos con el corazón Con el mundo Arreglan la camomotita, miren. ¿Por aquí? Sí, soy viejita, pero está bien arreglada. Subiendo esta lopa y bajamos, ahí está más difícil. Mira, se ve bien. Sí, muy gratis. Venga, ¿verdad? Sí. Y aquí nos agarró también la clara porque te guardan. Todo esto viene por lento. El que lo saco es en el calmero corazón de la ciudad. Oye, este tráfico de ida está apretado, ¿eh? No, por acá. Aquí ya no empieza. Esta ciudad es más vieja, esta capital es más vieja que Marcos. Como capital. Sí, es muy gratis. Pero las carreteras no están tan como las otras, ¿no? Sí. Sí. Sí, era diferente. Pasamos la brincadera, tienes que mandar. Sí. Bajando aquí están los edificios de la Patrición. Mira, te miras. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico.